Producciones Audiovisuales presenta M.H. Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, solo en M.H. Mi Historia. Bienvenidos a Security Glass. Somos más que una empresa de seguridad. Revestop, líderes en revestimientos de interiores y exteriores. Young Lee Muebles, estilo y exclusividad para su hogar. Y Punto Hacke, materiales de construcción y ferretería, más barato que allá. Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos a M.H. Mi Historia. Hoy, nuestro invitado, figura radial y televisiva por largas décadas. Hoy sabremos cuánto vale su show. Hoy, esperamos que sea una tarde grande. Nuestro invitado, Ricardo Calderón. Young Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca, en un solo lugar. Young Lee Muebles, Arturo Pratt 177 y Arturo Pratt 2290 Esquina Placer. Segundo piso, Molde el Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina. Con Young Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales anti explosivos NGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información, visite www.securityglass.cl Molde el Muebles. Molde el Muebles. Molde el Muebles. Materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque en Manantiales 3612 con Chalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-8812-2598. Punto Jaque. Líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque. Más barato que allá. Ricardo Calderón. ¿Cómo estás, amigo mío? Justo un saludarte. Maestro. No, 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 no. Aquí el grande es usted. No. ¿Ya? Dejemos las cosas claras. El grande. Usted era el director. Tiempo pasado. Tiempo pisado. Tiempo pasado. Yo soy un aprendiz. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Primero Dios, alegría de verte, rozagante. No. Es bueno a veces ser el Quijote y en otras ser el Sancho. Para hacer los sueños reales de los amigos o para subir el propio más allá de lo posible. Así es que nunca estamos solos. Ustedes tienen que aferrarse a su gente, aferrarse al Señor. Los que hablen y los que entiendan de él. Los que no y todavía les falta ese curso, ese idioma. Quédense al aguayte que la vida un día les va a enfrentar a esa necesidad. Palabras sabias, palabras del corazón de Ricardo Calderón. Quiero iniciar hoy este programa, Ricardo, con tu permiso, para dedicárselo de todo corazón a uno grande que ya no está con nosotros. Un hombre que fue el amigo, el vecino, el familiar. Hoy este programa está dedicado exclusivamente a don Ramón Díaz. Un hombre que ya ha partido a la eternidad, que ha dejado el legado del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo. Una gran familia, gran amigo, gran vecino. Para usted, que está en el cielo hoy, como lo fue durante tanto tiempo, como televidente y auditor, ¿de qué les habla? Que Dios le tenga en su reino, don Ramón. Se ha ido a mucha gente, ¿no? Se ha ido a mucha gente incluso. Pero todavía, todavía son víctimas del COVID. Consecuencia COVID, muchas de estas cosas que están pasando. Así es, así es. Vamos a conversar porque a ti te atacó muy fuerte el bicho, pero como este programa lo indica, MH, es mi historia, no es la mía, es tu historia. ¿Cómo comienza esta historia de Ricardo Calderón? ¿Dónde comienza? ¿Cuándo llega a este mundo? Oiga, la historia tiene varios capítulos. Aquí el prólogo va más largo que el cuento. Bueno, esto ocurrió en Viña del Mar. ¿Viña Marino? Sí, curiosamente en un lugar muy elegante, siendo mi mamá muy pobre. En la clínica Los Castaños. Por eso que va ahí de castaño oscuro la cosa. Para el resto de la vida. Pero cosas, circunstancias, lo ponen a uno donde no debería estar. Afortunadamente en este caso fue para mejor. Y conseguí pues una vida maravillosa, maravillosa. Después de que mi madre fue recibida en un orfelinato, entiendo que entre religioso y estatal, frente a la estación del puerto. Pero hasta en esa realidad tan gris hay distintas clases. Y yo era un príncipe porque era el hijo de la cocinera. Así que imagínate el menú. Para mi hermana Margarita, que le envío un saludo cariñoso, porque ella tiene tres años más que yo. Y también ha sentido el rigor de la vida. Entonces a veces le cuesta seguir adelante. Y siempre yo le ruego al señor que ahí le dé el empujón para que la tengamos mucho tiempo más. ¿Puedo desprender de que no fue una infancia fácil? Para mi madre no fue una adultez fácil. Para mí fue una infancia maravillosa. Te dio todo. Porque... Lo que estaba a su alcance. Exactamente, ¿no? Imagínate que hasta ahora, que hoy tengo diabetes, hoy yo puedo comer plátano más verde. Pero siempre me gustaron los plátanos casi negritos porque eran los que sobraban del mercado allá en Valparaíso y los llevaban los comerciantes a este orfelinato. Entonces cuando llegaban en la tarde los plátanos, las manzanas, todo de medio picado. Todo de segundita. Y me acostumbré a ese plátano dulce que esperaba con mi hermana. Yo en esas casonas que tenían antes de su puerta de cristal, tenían un espacio como de un metro cuadrado donde se esperaba la visita. Y tú después de ahí, ¿a dónde te lleva la mamá? La mamá, después de ahí, yo creo que a ella la despidieron porque además estaba a cargo de los otros muchachos en situación obviamente de calle. Y yo me acuerdo perfectamente, a pesar que no lo pude clasificar en esa época, que había un muchacho que estaba en un columpio y de pronto cayó al piso y era una mancha de sangre nomás. Yo de ahí no pude registrar qué ocurrió, pero aparezco en una piecita como de tres metros cuadrados donde vivía un tío mío, el primer colocolino de mi vida. Mi tío Aquiles Solar, hermano materno de mi madre, no, y paterno también, propio hermano, propio hermano de mi madre. Uyípico. Ya, entonces ahí fuimos recibidos nomás. Esto era en pleno centro de Viña del Mar, por ahí en la Avenida Libertad con 12-13 Norte, a dos cuadras de eso, o sea, un lugar muy hermoso, pero allí se daba que en un portón inmenso azul, azul de ese azul que era para teñir la ropa, de ese color azul que antes usaba, no, ahora la U parece que usa eso, antes usaba uno más oscuro. Bueno, yo me acuerdo porque quedaba todo manchado siempre uno con el azul del portón. Tenía una puerta para los habitantes, pero se abría completo para que entrara una majestuosa carretela con dos caballos. Los caballos tenían dos casas al fondo de ese condominio. Lo dividía una acequia, en la zona norte de la parte sur. Arriba de la acequia había una abatea enorme donde mi abuelita me bañaba ante el escosor y el estupor mío que me vieran mis presas íntimas. Pero la gente tenía mala vista, las presas no eran suficientes porque pasaban de largo. Bueno, ocurre que... Poco impercibible. Eso no ha cambiado mucho. Lo más terrible es que se mantuvo en el tiempo. No, y es más, da la intención que con el tiempo la cosa se estuvo. Bueno, pero salgamos de este rostro enrojecido y vamos de nuevo a la historia. Es tu historia. Calimán. Historia corta pero segura. Bueno, entusiasta. Uno de los dos caballos se le ocurre y les abiertan alas, se convierte en un pegazo y se manda a cambiar. Y nosotros que estábamos los seis apretujados en esa pieza, preguntamos si una de esas dos casitas con una ventana chiquitita iba a ser habitada por otro corcel, pero ya el señor dueño de esto estaba mayor y dijo, no, ya no puedo ya, no voy a recuperarlo. Y esa pesadrera pasó a ser mi primer hogar independiente. Mira. Con un piso y yo lo comparaba con los dibujos de condoritos que tenían una, en los ríos tenían una piedra muy redonda, muy pulida, un huevillo así gigante con un platillo volador. De eso era el piso. Y con mi infancia en blanco yo escribía cosas mirando esos platillos voladores que estaban apostados en la base de mi domicilio. Donde sacaba la cabeza del caballo para mirar un poquito, había un parrón, ahí estaba el tronco del parrón. Y allí con mi hermana Margarita colgábamos los zapatos y aparecían juguetes con olor a pintura reciente y luego yo veía las manos de mi tío Carol Solar y estaban teñidas de los mismos colores que mis camiones. Mira. Y todas las obras de arte que yo recibía el día 25 en la mañana, ahí había que dormir apurado. No era como ahora que uno estaba vigilando al viejo Pascuero, no. Había que dormir rápido, imposible lograrlo. ¿Y cuál fue el primer regalo? Un camión, un camión gigante. Esos camiones de madera. Maravilloso. Pasado a pintura azul y rojo y amarilla las ruedas, no. Muy bonito el camión. Me has hablado de tu tío, de tu abuela, de tu madre. ¿Y tu padre? Mi padre apareció un poco tarde. Apareció cuando yo tenía como 5 años. Yo me llamaba Solar Solar, era mi apellido. Y mi madre me dijo una vez, yo quería llamarme Ricardo Solar porque me gustaban los cantantes de tango. Y me parecía que ese era un muy buen nombre para tatanguero, a pesar que tenía 4 años y medio. Mira, ya había oído. Yo había escuchado. No, yo estaba siempre escuchando la radio Galena. Entonces, y ya hablaba, ya leía noticias, ya cosas. Apenas sabía anunciar algo, pero ese era mi destino. Siempre lo fue desde el comienzo. ¿Tú viviste en el Sporting o cercano al Sporting? Todo eso es muy cercano al Sporting, a 5 o 6 cuadras del Sporting. Al lado, yo visité, me lo regaló mi tío Carlos Solar como a los 6 o 7 años, como a los 7 años, que fue a jugar San Luis con Colo-Colo, pero San Luis o local en Sausalito. Nos fuimos caminando. Entré al Sausalito yo y vi esa maravilla gigante. Maravillado con el estadio. Y de repente entra Colo-Colo y una nube blanca y los jugadores saltaban como que se despegaran del pasto natural de Sausalito. Amor a primera vista. Ahí me teñí de blanco como un mimo. Mira. Hasta el día de hoy, ya, en que de toda mi vida lo único que no ha cambiado ha sido esa camiseta. ¿Te cambia la vida cuando aparece el papá? No. No, no me cambia la vida, porque mi padre apareció, pero yo lo vi como 3 horas, más o menos, en que mi madre había logrado que él fuera para que nos diera su apellido. Entonces, una cosa impresionante. Fue un tema protocolar. Exactamente, pero muy impresionante, porque llegó una micro de esas de Viña del Mar, de color entre amarillo y naranja, por la avenida Libertad, de norte a sur, y se detuvo. Nosotros estábamos ahí, muy elegantes, yo con un traje casi de marinero, porque por otro lado, vivíamos con la tía Nelly, la tía Nelly, hermana de mi madre, soltera toda la vida. La señorita Nelly se murió a los 86, ¿ya? Y ella crió a mi hermano Arnaldo, y nosotros éramos de mi mamá, y a mí me crió mi abuela, y la Nelly fue, su único hijo fue su sobrino, digamos, ¿ya? Incluso cuando él no la llamaba Viña hace poco, sí, murió hace muy poquito, ella le daba vuelta la foto, y ahí llamaba Hernández, ¿qué pasó, tía? Le decía, nada, mijito, quería saber de usted. La tía Nelly, bueno. O sea, al papá, ¿lo viste tres horas? Lo vi tres horas, al papá. ¿Y después de cuánto tiempo volviste a verlo? Lo volví a ver cuando ya tenía 17 años, más o menos yo, en que yo ya trabajaba en radio, ya, no en televisión, pero en radio era muy popular. No hubo problemas en los estudios, en asistir a los estudios, en complementar tal vez el tema, en ese tiempo era la, no era básica, ¿no? Claro, no, 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 era, yo hice primaria. Primaria, primaria. Después era la secundaria, yo hice primaria, secundaria. Perfecto. Ya, y pura aptitud académica. Ya. No, ya, sí, era práctico. Pero bachillerato. Bachillerato en ciencia. No, 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 se me vengan acá tampoco. No, práctico, cabello. Bueno, es que ha pasado el tiempo. Ha pasado mucho agua. Estamos haciendo historia, pero no me mientas. Bueno, entonces, tuve, pensé que iba a tener un altercado con mi padre, pero es que hay un momento que no me olvido. Él llegó en ese vehículo. Ya, ya, ya. Subimos en la micro, yo miré y en la micro no había nadie más, era como un auto particular que ocupaba por los dos primeros asientos. Claro, mi padre era el chofer y me dice, pase hijo, y me puso donde ponían las pololas antes de los choferes. Al ladito, sí. Sí, claro. A cortar el boletito ahí, sí. ¿Entendás el micro? Sí. Bueno, mi madre... Tropezón, sí, pues. Un tropezón no caía. El golf matucana, sí. El tropezón no caía. Bueno, entonces, mi hermanita linda aquí, mi madre negra preciosa acá, y yo ahí, ya, siempre como adelante, como había que vigilar la cosa. Y mi padre hace este gesto. Tenían, los más antiguos se deben acordar, los micreros, tenían una bolsa o cartera color marrón, de cuero natural, con tres bolsillos. Ahí iba metiendo el dinero cuando ellos eran los cobradores y que tenían que llevar la cuenta. Se bajaban y iban con su maleta aquí. Mi padre mete la mano a uno de esos casilleros, los saca llenos de billetes de cinco pesos azules y me los pasa a mí. A mí. Y yo empiezo a mirar y están todos los monos que yo dibujaba, porque no había muchos muy cercanos. Y yo fabricaba billetes, los pintaba. Y esos eran de verdad. Y me dijo, guárdalo, guárdalo. Y yo decía, tengo que bajarme rápido de aquí, porque me van a llevar esto. Y cuando, bueno, pasó el tiempo, yo muchas veces le dije a mamá, mamá, pero Calderón no me gusta, no me gusta. Calderón, Calderón no me gusta. Tú querías solar. Yo quería solar, solar. Y mi mamá me dice, más tarde vas a entender que en todas partes, cuando repiten el apellido, te miran así como, hijo, claro. Este va a llegar a gobernador cuando más, el guacho. Bueno, sí, lo entendí, pero igual me habría gustado mirar solar, solar. Ya es tarde para cambiarlo, lo he prestigiado un poco ya. Así es que me quedé con el cátero. Pero mira, mira lo que ocurre. Pasa el tiempo y mi hermana se quería casar con un amigo mío, Azusa, y tenía recién 18 años, era a los 21 entonces. Pero por ahí, no sé cómo, yo absolutamente perdido el mapa, mi madre se comunicó, o sea que ella siempre estaba en contacto con él. Se comunicó con él y él dijo que no, porque él tenía que dar una autorización. Claro, mayor de edad, exactamente. Y yo, ya imagínate, 17 años, era un mozo, aparte agrandado total, porque nadie ha ido bien. Mucha personalidad, claro. No, gran personalidad, nadie ha ido muy bien a mí. Entonces le dije, ¿qué dijo? ¿qué dijo el señor Calderón? No dijo que no le iba a dar permiso a tu hermano. Chuta. Yo le dije, mamá, ¿dónde es la cosa? Voy a ir a hablar con él yo. Y ya mi mamá se puso de acuerdo con él, parece, y yo partí a desafiarlo. Tenía algunas cosas que decirles, no sabía cómo ordenarlas, pero iba a enfrentar al dueño de mi vida. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque en algún momento me pudo haber faltado, a lo mejor si lo hubiera tenido, pero como nunca lo tuve, no... No, era una ausencia, claro. La pena mía y el rencor un poco mío era porque mi hermana, con ese cuento del Día del Padre, y a quien le entregó la cartita y el dibujo, me hacía sufrir a mí. Ya, me decía, bueno, no está él, pero qué importa, ya estás tú, por lo menos estás tú. No tenía tanto argumento y yo sabía, eso era lo que me dolía, digamos, en esta relación. Mi mamá no, porque si mi hermana tiene tres años más que yo, quiere decir que ella volvió por la segunda parte de la cueca, y ahí nací yo. Entonces, a mi mamá yo no encontraba que fuera víctima, porque ella volvió. A mi hermana sí que me encontraba que era una víctima por ese detalle femenino, delicado, de la paternidad en la escuela. Bueno, para cortar el cuento, yo me encuentro con él, y pensé, él era el jefe técnico eléctrico de un negocio que se llamaba Davis Autos, en Valparaíso. Que yo lo conocía, pero no sabía que él trabajaba ahí. Cuando llego allá, en vez de salir un señor así como lleno de grasa y con un buzo, salió un gentleman, de traje azul, corbata, y me dice, aquí está la autorización para su hermano. Y yo le dije, tengo pensado, tengo programado un almuerzo para compartir. Y yo le dije, llegó tarde al almuerzo, le dije, estamos bien así. Y me fui, pero se me quedó grabada su rostro. Y no hubo más diálogo. Hasta ahí. Ricardo Calderón, tal vez la historia desconocida que hoy nos permite, en bondad, en gentileza, que ustedes también conozcan y sean parte importante de esta historia. Paréntesis comerciales, ya estamos de regreso. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales, amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, tabuletes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca, en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt, 177 y Arturo Pratt, 2290 Esquina Placer, segundo piso, Molde el Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina, con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales anti-explosivos MGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl ¡Gracias! 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 Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Continuamos, señoras y señores, con Ricardo Calderón. Este es como un paseo obligado y necesario de Ricardo Calderón por la actividad propia que está marcando su presente. Sí, bueno, Huérfanos, Huérfanos, es la calle que me trajo de nuevo a Santiago. Yo estuve a punto de quedarme en Estados Unidos por el resto de la vida, porque ya conecté en la universidad y con amistades, con centros de amigos, con algunas posibilidades de trabajo en Colombia y los Estados Unidos. Estuve a punto, pero me imaginé Huérfanos con Ahumada y dije, aquí están los pasajes para todo el mundo. Ocho pasajes, ya, era más barato que en Chile que allá, así que a través de Luis Mesa lo compré, ya, de los amigos de toda la vida. Bueno, yo le dije, el que, aquí está el mío, yo me voy. Ahí siete más. Bueno, me vine solo. Me ahorré siete pasajes. ¿Ricardo? Pero no podía dejar de estar yo aquí, de comer pan con palta, de sentir mi himno, de ver mi bandera. En fin, fue imprescindible regresar aquí al centro. Me dijiste que hay una etapa importante entre los 17 y los 40 años. Después de 23 años vuelves a ver al padre, pero hay un intermedio. Resúmeme, ¿qué pasó en ese intervalo? Bueno, como te digo, no quise almorzar con él y me fui. Pero había un niño detrás de uno de los autos que estaban en reparación ahí, que me estaba mirando y que yo era su ídolo. Era una imagen casi celestial, Jaime Calderón. Jaime Calderón acompañaba a mi hermana, que iba al Hotel O'Higgins, en Viña del Mar, cada vez que yo estaba con la Radio Portales, primero con la cooperativa allá. Entonces, ella me iba a pedir que la entrara al hotel o que le consiguiera entradas para la Quinta Vergara. Lo que yo hacía con mucho gusto, me daba muchas gracias a esa niña. Y la primera vez le digo, pero tú estás solita aquí. No, me dice, mi hermano me está cuidando allá. ¿De dónde está tu hermano? Escondido detrás de una palmita, frente al hotel. Entonces yo le dije, no, dile que venga, dile que venga, Jaime. Y bueno, compartíamos 11 cosas. Y yo le preguntaba algo de su vida, pero nunca le pregunté del papá. Ya como para no plantear una circunstancia que yo era absolutamente ajeno. Entonces, pero pasaron los años y ahí eso se cerró, murió ahí. Pasaron los años. Sin saber que era tu hermano. No, yo sabía que yo era mi hermano. Ya. La última camada de Ezequiel. Ya. Entonces, pero bueno, era un mundo tan distinto, era tan diferente. Era como una raza, una raíz que partió al otro lado de la bandereta. Yo sé que estaban ahí, que tuvieron su propia vida. Sabía que había uno que era marinero. Sabía muchas cosas yo. Pero no había esa comunión. No, nunca hubo. Y fíjate que después, cuando votamos ese muro nosotros, ahora recién, me comentan que creían que a mí me iba tan bien, y yo era tan rico, tan millonario, y todas las cosas que tenían pudor. Ellos no querían acercarse a ti. Y yo siempre pensé no molestarse, porque si mi padre no me había invitado a participar de esa familia, porque iba yo a perecer así. Aunque él me invitó a almorzar. En general. Y a lo mejor era ese al comienzo. Claro, en general. ¿Cuántos hermanos? Doce más. ¿Doce? Creo que trece. ¿Ya? Bueno, fue grande la cosa. Imagínate. Bueno, el asunto es que pasó toda una vida. Y yo, mientras estaba en México, en una ocasión, me encuentro con alguien igual a mi padre. Igual a la imagen que tenía yo. ¿Ya? Que iba conduciendo un vehículo de alquiler, pero como van, ¿ya? En la Ciudad de México. Y yo dije, él es igual, es igual. Y pensé, me gustaría abrazarlo. Pasado tantos años, quizás ya se murió. ¿Qué será de él? Así es que viajé. Cuando viajé, traté de establecer algo para comunicarme, pero me agarró la máquina, el tiempo, la vida, qué sé yo. Un día, un fin de semana, que fuimos con Julio Videla, y yo estaba en el hotel, en el casino municipal de Viña del Mar, y de repente se sienta alguien al lado y me dice, ¿cómo está don Ricardo? Yo le digo, bien, amigo. Ahora ya no es tanto, pero antes era todo, a cada rato. Bueno, ¿y cómo va la vida? Bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la suerte? No, le digo, para tener suerte hay que trabajar. Esto es para venir a perder la plata. Y me dice, somos hermanos. Yo le digo, a ver, perdóname, yo le digo, somos hermanos, ¿quién eres tú? Me dijo, yo soy Jaime Calderón, el que estaba detrás de la palmera para cuidar a mi hermana que iba al hotel. Oye, qué cosa tan maravillosa. Dije, Jaime, qué alegría más grande saber que estás aquí al lado mío, tan cerca, tan cercanos y tan lejanos. Y me dice, ¿cómo has estado? Yo le digo, súper bien. Y tengo muchos planes, o sea, nos vamos a acercar mucho. Yo le digo, ¿y cómo está el papá? Me dice, murió hace dos años. Ahí se me cortó el mundo. ¿Recibiste un golpe emocional muy potente? Ya se había ido mi madre, que era uno de los dos ganchos que yo estaba atado al universo. Y ahora pensaba yo acercarme a Ezequiel y decirle, papá, pucha, tu pega era esta, traerme. Y lo hiciste. Y estoy aquí, tengo un cuerpo, respiro, aporto, tengo amigos, tengo gente. He hecho un curso para aprender a vivir y ahora que se me acaba la vida, estoy a punto de recibirme. Papá, quiero abrazarte. Y él me dice, no, él se murió hace dos años. Y cuando se murió y fuimos a ver sus cosas, tenía una caja con todas tus fotos. Y una publicación que le dolió mucho a él. Que una vez me entrevistaron a mí y yo dije que mi padre había muerto. Porque para mí él se murió en ese sentido. En ausencia. Por lo que hayas vivido. Claro. Y yo tenía un padrastro, Juan Valdés Rodríguez, el padre de mi hermano Hernando. ¿Ya? Y con él viví más tiempo. Claro que yo estaba más grande y él era un poquito mayor. Así es que no duró mucho tiempo, Juanito Valdés. ¿Ya? Pero, en ese sentido lo dije y a él le dolió tanto y guardó esa entrevista. Que si yo sí lo hubiera estado por ahí dando vueltas, yo nunca lo habría dicho. ¿Ya? Porque yo pensé que nunca más lo iba a ver y la verdad ni me importaba tanto. Pero cuando tú estás colgando de un solo ganchito del universo porque tu madre ya se fue. Es el que quieres tomar. De ahí me quería agarrar y cuando lo fui a agarrar ya no estaba. Así es que ustedes, como una recomendación humilde, no dejen temas pendientes. Abracen a la mamá, al papá, no importa lo que hicieron. Ellos los trajeron. Ellos les permitieron respirar. No dejemos cosas pendientes cuando todavía la gente está. Palabras sabias del maestro. Ricardo, ¿cuándo comienza el visito por las comunicaciones? A los 7, 8 años. ¿Cuándo pisas un estudio radial, por ejemplo, por primera vez? Eso ya es más serio. Mira, yo escuchaba mucha radio. Y había una pareja, Carlos Cucherparra y la señora Carmen, no sé si Palma o Cuelme, en la portal de Valparaíso. Yo lo escuchaba todos los días y era para mí como estar en mi familia. Entonces, un día, yo dije, yo grabé un radioteatro entre amigos, nada más que para jugar. Y descubrí que mi voz se escuchaba muy bien. ¿Te gustaba escucharte? Primera vez que me escuchaba. Yo no conocía mi voz porque la voz sale hacia allá y los oídos están acá. Entonces, lo que ustedes escuchan como voz, no es su voz. Su voz la va a escuchar si se pone así. Por eso que muchos grabamos así. Por eso que la oreja... Bueno, entonces... Para hablar bien, para escucharse bien, la clave. Ahí está, esa conexión. Aquí. Aquí va a escuchar porque usted dice, me grabé y no me reconozco. No se reconoce porque usted escucha otra voz. Escucha y siente las vibraciones de todos sus huesitos faciales. Pero la voz se emite de frente y el que está al frente es el que la escucha, el que no. Cuando escuchaste a estos 12 profesionales de las comunicaciones, quisiste llegar ahí. Claro. Fue un desafío tuyo. Exactamente, de la nada, de nada más que de inquietud de buscar cómo cumplir los sueños. Entonces me fui a la plaza de Viña del Mar porque yo supe que ahí estaba trabajando en el diario La Unión, en la oficina que tenía en Viña del Mar, Carlos Cucherparra. Y fui y le dije, mire, usted como mi tío, no sé, yo lo escucho todos los días, me conozco todas sus risas, me conozco sus penas, me conozco cómo habla, yo quiero ser locutor. Y él me dice, ¿para qué hacer locutor? Estudia mejor, haz otras cosas. Pero es que yo nací para esto. Y le hace una carta muy bonita, una tarjeta le escribe a un amigo íntimo que tenía él. Máximo Mebe Fano, el mejor locutor que he visto yo en mi vida a la altura de Raúl Matas. Máximo Mebe Fano, él pasaba seis meses en Radio Nederland de Holanda, en la radio de Holanda en español, y la otra en La Voz de América. Y en la radio también de La Voz de América y la otra se llamaba, ¿cómo se llama? No importa, la otra voz era de la OEA. Entonces, OEA, BOA y Nederland. Ese era su trabajo, era aviador. Un día, y tal vez la cosa más impresionante de mi vida, él me dice, porque yo llegué con la carta, pero él andaba viajando quizás por qué país, volvió como los 15 días. Y me dijo, ah, tú eres el que dijo Carlos Kutcher. Ya, me dijo, no, nunca te van a convencer que no, quédate aquí. Y me dijo, a ver, ¿sabes escribir? Y le dije, yo escribo cuentos. Yo escribí ahí cuentos. Entonces, yo escuchaba una canción en la discoteca, la llevaba a la historia de la canción para que dos actores grabaran esos diálogos. Entonces, un día, él estaba ahí y yo no sabía que me estaba escuchando. Y yo entro y le digo al actor, le digo, me falta verdad, me falta creerte, pásalo. Y yo lo leí con la niña, como yo quería. Y él tocó un timbre y habló con el operador. Y me dice el operador, dice Máximo que lo hagas tú. Así que yo lo grabé y me dijo, no, quédate tú nomás, este cabrón lo usa por otra cosa. Entonces, yo empecé a hacer todos los días las canciones de una historia. ¿En un radio? En la radio Caupolicán de Valparaíso, que era de la madre de él, de la señora Lucia D'Ambra. Entonces, este hombre, un día me dice, te voy a ganar tu primer billete grande, porque él me pagaba a mí, pero un poquito. Entonces, me dice, ven conmigo. Y fui con él hasta los estudios Salterre de Juan Marino, el doctor Vortis, ahí en la avenida Argentina. No me digas. Oye, y veo yo, la verdad es que hay cosas que son atractivas, pero en el fondo no son tan buenas. Descubrir los secretos que dan vida a la fantasía, a veces no es bueno. Los efectos y todo ese tipo de cosas. Ahí estaban todos los ruidos y esa magia se muere un poco, pero uno ya quiere. Cuando, claro, cuando la descubre. Es como cuando uno descubre el viejo pascuero, después quiere hacer el viejo pascuero para otro. ¿Ya? O sea, por eso seguimos nosotros con esto. Porque queremos hacer el viejo pascuero para ustedes. Poner la fantasía, las imágenes a la historia. ¿Y ahí comienza tu despegue? Ahí, sí, bueno, ahí está en el despegue. Vamos a los estudios salterres del doctor Vortis, ¿ya? Y él le dice al doctor Vortis, mira la voz que encontré. ¡Wow! Y volví para atrás y era yo. Yo era la voz. Entonces me dice, mira, vamos a grabar. Hay 200 lucas, 200. Imagínate, yo ganaba 20 mil con suerte. 10 veces un sueldo. Y me dice, Ricardo, mira, es re fácil. Tú tienes que ser así. Luxury. Colonia para caballeros. Mamá. Eso era todo. 200 lucas. Y vengan 200. Claro. Y el hermano, en historia trágica, el hermano del Carlos Mebe Fano, era el jefe técnico de todo, el otro hijo de la señora Lucia D'Ambra, y por una transmisión que hicieron de la Plaza Victoria a los estudios de la Radio Copolicán, que eran como tres cuadras, se cayó poniéndolo a la... Se mató como a los 30 años, tipo, elegantísimo, delgado, fino, en fin. Bueno, entonces ahí estaba Máximo Mebe al lado mío y estaba Carlos Mebe Fano en el control. Ya, entonces, él me dice, tiene que hacer... Luxury. Colonia para caballeros. Y ya, vamos, 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 ya. Y hago así. ¿Qué pasa? Estoy nervioso. Chúta, me dice, ya, vamos de una cosa. Yo te hago la exhalación y tú partes con el texto. Entonces él hace... Y yo digo, Luxury. Colonia para caballeros. Compartido el tema. No respira, no respira. Y se me la dice en Lucas. Bueno, es para vos, me siento en Lucas. Conocí a Juan Marino. Fui la estrella de la voz estrella por ese día. Nunca fui más que eso, que ese minuto. Nunca fui más que ese minuto. Y Máximo Mebe Fano, cuando yo recibí unos premios en Santiago por haber sido no sé qué de qué, eran como cinco, eran como cinco premios. El de los periodistas, el del público, el de no sé qué, producción, ¿qué cuento? Como recibí tantos premios, de repente me llega un sobre a mí con todas las revistas feas, desde Holanda. Y me dice, bien hecho, bien hecho. Me deje la mitad. Era Máximo Mebe de la Radio Netherland. En el segundo capítulo, digamos. Ahí empezó todo. La historia, el inicio, el sueño que se convertía en realidad. Ricardo Calderón. El hombre, el hombre que cautivó con su sonrisa, con su palabra, con su voz. A la vuelta de comerciales, seguimos conversando en MH Victoria con el maestro, Ricardo Calderón. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores. Sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt 177 y Arturo Pratt 2290 Esquina Placer. Segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos MGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl www.securityglass.com.br www.securityglass.com.br Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque en Manantiales 3612 con Chalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-8812-2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Continuamos, señoras y señores, MH, mi historia, Canal Vive Televisión. Recuerde, síganos a través de YouTube, Facebook e Instagram. Ya está ahí justamente cada uno de nuestras pautas y guías para que nos siga todos los días del año. Y, por supuesto, Canal Vive Televisión. Quiero agradecer, por supuesto, Punto Jaque. No más puntos suspensivos, señores. No, 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 no. Acá están nuestras redes sociales. Punto Jaque en Manantiales, como una de Conchalí. ¿Saben qué? ¿Sabe, Ricardito, que Punto Jaque es más barato que allá, que allá y que allá? Punto Jaque. Materiales de construcción, pinturas, no más problemas. Remodelación, siempre piense en Punto Jaque. Para la competencia Jaque mate. ¿Cómo tú? Perfecto, bien más barato que allá. Bueno, y también Revestop, revestimientos de interior y exterior. Solicítelo, pida su cotización. Único en Chile, Revestop, siempre presente. Y Security Class, no lo piense más. La seguridad, déjela a cargo nuestro. Security Class, asegure su hogar, su oficina, su empresa. La seguridad en nuestras manos con Security Class. Y los muebles de excelencia, ¿dónde están? En Placer Esquina Arturo Prat. Acá, cerquita, en Arturo Prat, 177, Jean Lee Muebles. Exclusividad, estilo Jean Lee Muebles. Ricardo Calderón, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Cuánto pasas estas pruebas con gran acierto, ya recibiendo económicamente, te comienza a reportar? ¿Cuándo viene el paso a una radio ya potente a nivel nacional? ¿Es por tal eso? No, primero fue cooperativa. ¿Cooperativa? Fue cooperativa en Bandera, en Bandera en la segunda cuadra. Creo que está recerca de por aquí. Estamos cerquita. Claro, ahí en la calle Bandera. No, esto fue porque me trajo desde el teatro donde estaba recitando y haciendo continuidad para los shows que se presentaban por allá en Pasado, la Avenida Mata. Había un teatro ahí, el teatro Cusino creo que se llamaba. Bueno, pero estaba un director muy antiguo, muy viejito y se hizo revistas musicales, ya, con las mellizas del tango, con el temucano, con Maggi Lee. Estaba, recuerdo, los hermanos Arriagadas y yo pude recitar esa parte. Mira, todo estará, como era, sigamos pecando, pero por sobre todo sigamos pecando. Entonces, allí, en ese teatro yo recitaba y hacía la continuidad y yo estaba feliz. Ya no tenía radio todavía, no me quise ir a la radio cooperativa de Valparaíso, donde me contrataron después de hacer el verano Belmont, que eran transmisiones de todo el día desde todas las playas de Chile. Y ahí estaba Antonio Vodanovic, era la figura. Esa radio, llegó un momento en que me dieron unos premios por todo lo que había hecho a lo largo del verano, incluido el Festival de Viña en la cooperativa. Y me dicen, pero no tenemos espacio aquí en Santiago, así que anda a la cooperativa de Valparaíso mientras tanto. Yo le dije, no, 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 me voy a quedar aquí nomás porque Viña está muy cerca, pero muy lejos, ya. Físicamente cerca, pero artísticamente muy lejos, ahí no pasaba nada. Así es que... Era la capital la que mandaba. Claro, así que me quedé acá, más bien inventando, y cuando estaba en ese teatro fue que llegó Antonio Castillo Guzmán, talo Tilo, ingeniero solitario, un genio. Ese guatón es un amor, mejor buscarme ese calderón. Te voy a llevar para la cooperativa, vamos a hacer un proyecto y tú eres el hombre. Y me trae acá y me presentó al gerente general, Enrique González Vergara. Mira. Bueno, me volvió a venir a mí el de la... porque me dijo, a ver, háblame algo, yo no le hablé nada o nada. Le dije que estoy nervioso, ¿cómo me piden que hable? Porque Enrique González Vergara tenía un bozarón, el primer boz en off de La Noche Gigante. ¿Ya? Así es que... Y después estuvo, hacía pareja con don Francisco. Era on, era on. ¿Ya? No era tan on después de todo. Era un buen comerciante, ¿no? Y arancho. Bueno, entonces Enrique González Vergara. Y no se me ocurrió nada y se raía mucho. Antonio Castillo me dijo, traje a la estrella, que es un mudo a la estrella. Pero me llevaron, me dieron todos esos premios. Y cuando yo decidí ya que no me iba a ir al paraíso, me dicen, mira, vamos a hacer una cosa. Sacaron a un gran programa de un gran locutor, que hacía un programa que se llama El Tocadí. En cooperativa. Y me dieron a mí, cooperativa de noche. Ándate, cabrito. Cooperativa de noche, se dice, firmar. Todavía tengo por ahí un colega periodista que yo admiro de todo corazón, el señor Saez, que hacía, conversándonos, saludándonos, conversando la noche, hacía. Roberto Saez, gran periodista, pero gran periodista de una narración envolvente. Y le gané. Mira. Le gané haciendo puras tonteras aquí en la calle Bandera yo, con mi productora Isabel Villagrán. Y no, no fue muy bien. No fue tan bien que recibí un llamado de sábado gigante porque iban a poner un locutor en off. Allá fui. Y de ahí, don Francisco Díaz me dijo que me había pasado chistoso y que le eché a perder el libreto a mandolino. Don Francisco me dice, ya, tú tenés que tener un espacio propio, ya estáis pidiendo cancha. Y me fui a un programa del domingo y me llama un gran periodista, Alfredo Lamadrid Bernal, que estaba a cargo del Canal 11, de Tele 11. Y en ese proyecto me parqué y ahí ya fue para arriba la cosa. ¿Qué parte primero? ¿La tarde alegre? ¿La tarde grande? ¿La tarde grande? ¿O cuánto vale el show televisivamente? Entramos con cuánto vale el show de inmediato. ¿De inmediato, a full? De inmediato. ¿Década del 80? Exactamente, en 1980. Abriendo la década. ¿Pensaste que podía tener el exitazo que tuvo? No. No. Yo recién ahora me estoy dando cuenta del éxito que fue. Pero no. Y la verdad es que tengo un problema que lo dijo un periodista por allá, lejos del sur. Un día que me trajeron un premio y me dijo, él tiene el complejo del llanero solitario. Siempre que le dan a dar un premio, ya está en la montaña, con el caballo patado arriba, buscando un nuevo desafío. Yo eludía los premios toda la vida. Me quedé con uno solo. La distinción esa que te envié, que estoy con Calcusano ahí, del capítulo chileno del Consejo Mundial de Educación. Con todo el respeto que merece Alejandro Chávez, Leo Caprile, siempre se dice que el primero, el que abre las puertas de un programa tan exitoso como lo fue, ¿Cuánto vale el show? Te tocó esa misión a ti. Bueno. ¿Lo sientes así? Sí. ¿Sientes ese reconocimiento? Así es. Insisto, con todo el respeto que nos merece Alejandro, Leo y todo eso. Si uno de ellos hubiera estado en ese lugar, habría sido el rovespa, yo habría estado en el lote. Pero efectivamente, igual que en el amor, el primero es inolvidable. Y ese es el que marca, ¿no? No ha llegado el mío. Pero está acá, está en la calle, está en el público, está en la gente. No es la broma, no es la broma. Y después viene, le dicen que tiene una misión no menor. Tiene que ir a buscarla, a hacer el frente a frente a la competencia. A don Francisco. A don Francisco, a sábado gigante. No, se hicieron cosas terribles para don Francisco. Primero, que él no sabía tener competencia. No tenía nunca competencia. Segundo, que el presupuesto nuestro era de 5.000 dólares por programa. Y allá había, no sé si 500, 600, 800, mil dólares. A pesar de que había tenido una competencia, Enrique Maluenda. Sí, pero... En la década de los 70. Claro. Pero que duró muy poco. Sí, sí, pero digamos una competencia real, así, que... A la magnitud de que... Financiada por un año, no, nunca tuvo. Fue una cosa... Fueron puras así apariciones, ¿ya? Entonces, pero hicimos cosas muy buenas sin plata. Trajimos a esos magos que se metían en la ampolleta por adentro y se les vio. Y nos miraba el pecho. Y ya, nos hicimos la escuelita con la Selección Nacional de Fútbol. Viajamos a transmitir desde Paraguay y el señor Strohner le gustó la coanimadora, que había sido la modelo de Francisco. Mira. Ella, la estanca Matich, fue la que leyendo en una tómbola así, decía, aquí está Francisco otro participante. ¿De Zambolo? Dice, viene de Zambolo. ¡No! ¡Pan Bernardo! ¿Ah? De la... Lo quiere la gente, pues. Indiscutible. Es indiscutible. Si la gente lo quiere, lo respeta, lo recuerda. Sí, sí, sí. Y con Tom que hicieron el programa, ¿no? ¿Cómo? Con Tom, sí. Con Tom que hicieron. Bueno, eso fue el impacto. Yo tenía un amigo desde Arica, donde conocí a Alfredo La Madrid la primera vez, que era productor de Sábado Gigante, se fue de Sábado Gigante y se llevó a la modelo estrella de Sábado Gigante. A la estanca Matich. Y la promesa era hacerle un show al marido una vez en el mes. Entonces ya Julio Bernardo Wilson ya no tenía que cantar, porque tenía muchas buenas para cantar. Había que las canjeaba. ¿Qué te llenó más, Ricardo? ¿La televisión o la radio? Igual. ¿Dónde te sentiste mejor? Igual. La verdad es que me sentí igual en las dos. Ahora, la radio tiene esa magia que te pone en la cara bonita. Es la imaginación. Acá... Es hacer pensar al auditorio. En cambio acá no hay más de lo que hay. Lo otro es maravilloso porque no tiene límite. La voz te dibuja lo que tú quieres. En los radioteatros es así. Entonces, bueno, y te cuento que en la primera parte hablamos de una familia perdida mía, ¿no? Sí. Y un día, después que me separé en el casino de Viña del Mar de mi hermano Jaime y quedamos tan así petrificados los dos que no nos pedimos los teléfonos, nada. Pero maravillosamente existen las redes sociales y de repente recibo una comunicación y era otro hermano. Era el hermano mayor. ¿Se quedaron apareciendo los hermanos? Empezaron a aparecer los hermanos y dijeron, ¿hasta cuándo? Derribemos el muro, ya, reunámoslo. Y nos juntamos todos. Éramos total, no sé si 14, 15, con mi hermana Margarita. Todos nos abrazamos y cada uno leyó o hizo una reflexión de lo que estaba ocurriendo ahí y nos abrazamos y llorábamos todos juntos. Estamos todos más o menos viejos y todos con el hambre de poder descubrir esa historia que la vida nos había borrado. No hay que desesperar. En algún momento aparece el real valor de las cosas. Ricardo, hablas de emociones, de alegrías, de tristezas, pero hay algo que te marca mucho a ti. La partida de tu hijo, Ricardo. Bueno, eso fue un capítulo impresionante. Fueron dos cosas. Primero, la satisfacción de conocer al Señor que lo sacó a él de un diagnóstico de 20% de sobrevivencia vegetal para devolvérmelo completo y que él volviera a trabajar, que él volviera a sonreír, que saliéramos a conversar. Y que luego, cuando ya no pudo más, se fuera. Pero si fuera, incluso yo al Señor le dije en un minuto, Señor, gracias, lo tuve otra vez, lo abracé, lo escuché, pero ahora, por favor, llévate. Yo pedí un viernes en la noche, que estaba aquí al lado del río Mapocho, mirando al río yo, en la clínica, y le digo, Señor, por favor, porque yo veía que cada vez que la máquina lo hacía respirar empujándole aire a su pulmón, él se estremecía completo. Y eso era cada, no sé, dos o tres minutos. Entonces lo tenía así, pero dije, Señor, ya está hecho, está hecho. Lo reviviste, lo trajiste, me dejaste a tu servicio. Yo nunca más he hablado en un micrófono, en una reunión con personas que a veces buscan su estabilidad en la vejez, con una pensión, y ya llevamos dos mil personas pensionadas, y terminamos hablando de Dios. Junto con la asesoría previsional, tu amigo personal por más de 45 años, Luis Mesa, te dice, ven, porque necesito una persona como tú desde el punto de vista comunicacional, del marketing, para que esté con mi gente, los oriente, los motive, para que sigan con más fuerza en el proyecto de la estética. Pero el asunto es que me dice a mí, Lucho Mesa, escucha, me dice, cómo él siempre con la inquietud de entregar más, que sus alumnos sean los mejores, que en el mismo tiempo puedan aprovechar más. Y yo le digo, mira, yo creo que lo que hay que hacer ahí es complementar y hacer algo que no sea solo tijeras. Hay que hacer ahí algo global para la persona. Todos saben lo mismo, saben cortar el pelo, saben manicure, saben cejas, peinado, tatán, tatán. Pero las de tus institutos y las de otros institutos saben lo mismo. Pero el secreto está en la persona. Tenemos que reeducar positivamente a la persona. Vamos a hacer de esas chicas lo más encantador del mundo que aprendan primero a manejar su mente porque la mente es loca, es un barco sin timón. Hay que agarrar el timón, hay que agarrar las riendas del caballo, hay que conseguir que la mente esté a nuestro servicio y no nosotros al de ella. ¿Cómo hay que recordar en el tiempo a Ricardo Calderón? Ricardo Calderón, ese negrito humilde. Y mi mamá me dijo, es lo más hermoso que he escuchado de ti, ese negrito humilde, nunca cambies hijo, sigue siendo el negrito humilde hasta cuando ya no estemos nosotros. Y con este negrito humilde que hemos conocido gran parte de su historia, nos comenzamos a despedir. Me tomo una licencia, Miguel, solamente de 15 segundos para hacerlo público y abiertamente, cosa que nunca había hecho. Las grandes personas y los grandes amigos se ven en los momentos más difíciles. cuando en forma injusta las personas hemos sufrido la tortura psicológica, aparecieron muy pocas personas, una de ellas, Ricardo Calderón, el negro y querido Ricardo Calderón. Lo hago públicamente en agradecimiento personal y familiar. Conoces mi familia y para nosotros es un honor hoy estar contigo, conocer tu historia. Un grande de las comunicaciones nos ha brindado su historia en MH. Que Dios te bendiga grandemente a ti, a todos los tuyos y mil gracias por todo y nunca, nunca cambies. Mi estimado, querido gurú eminencia, santidad. Ricardo Calderón, MH. MH, mi historia. Fue una presentación de Security Glass. Somos más que una empresa de seguridad. Revestop, líderes en revestimientos de interiores y exteriores. Jong Lee muebles, estilo y exclusividad para su hogar. Y Punto Hacke, materiales de construcción y ferretería, más barato que allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!